Vamos a continuar porque nos quedamos en Estados Unidos. Dice que cuatro juezas de Estados Unidos cercan a España por los impagos de Sánchez a las renovables. Señor Solaeche, cuéntenos usted qué está pasando, que están embargando en todo el mundo bienes inmuebles del Estado español porque este señorito, el señorito que habita en la Moncloa, pues no quiere pagar sus cuentas. Claro, no quiere pagar sus cuentas y eso está afectando a toda España. Esta historia viene de Zapatero. Zapatero sacó todo el tema de ayudas a las renovables y entonces los grandes fondos internacionales europeos y fuera de Europa, y hago esta puntualización, yo ahora te explico por qué, entraron a suscribir estos fondos. Bien, ¿qué es lo que sucede? España, Sánchez, se está acogiendo a que hay un acuerdo que solamente incluye al territorio de la Unión Europea, donde dice que no se puede aceptar un laudo entre países miembros de la Unión Europea. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que todos los fondos que no eran miembros de la Unión Europea y que acordaron acogerse al acuerdo internacional de arbitraje, pues resulta que los de Estados Unidos no están dentro de esa ley de la Unión Europea. que es que Australia no está dentro de esa ley europea, que es que en estos momentos el Reino Unido no está dentro de ese acuerdo. Por lo tanto, como no le protege ese acuerdo que es al que se está acogiendo Sánchez y la abogacía del Estado Española para no pagar, para no reclamarse en esos arbitrajes, claro, todos los acuerdos internacionales como es Estados Unidos los estamos perdiendo todos. Ahora vamos a perder este de 300 millones, pero viene otro detrás de 1.600. Bien, es verdad que Sánchez ha salvado el pelo porque de los 10.000 millones ha salvado 7.600 millones, que les ha hecho un roto a los fondos europeos por el tema del acuerdo de no competencia entre los países miembros. Que, en fin, yo en definitiva me parece que hemos quedado en muy mal lugar y nos van a esperar en las próximas. Es decir, cuando digan, sí, sí, vuelve a emitir y tal. ¿Por qué? Porque se ha dejado un hecho inaudito, que es la retroactividad de un contrato de la ley. Venga, vamos a ver, es que eso, o sea, es que te has cargado todo lo que es los fundamentos del derecho. Es la irretroactividad de la ley. Yo, tú y yo firmamos hoy un contrato y de aquí en adelante yo o tú te acogerás a las cosas más benignas para ti o para ti, pero de aquí en adelante, pero de aquí para atrás, lo que no podemos es saltarnos la norma y dices, no, ahora vamos, nos quitamos todo esto de hace 8 años. Entonces, claro, Zapatero hizo eso y entonces, claro, pues ha saltado. Entonces nos van a embargar. Yo no sé si el Falcon algún día que aterrice en Estados Unidos. No, porque se va con cadena, se va con cadena, pero bueno. ¿Y usted no cree que habría que buscar otra solución más adecuada? Hombre, yo creo que había que pactar, había que renegociar esa deuda de alguna manera y si no te la devuelvo en 5 años o en 10 años, te la devuelvo en 25 años con unos intereses pactados, pero tú no puedes dejar a un fondo y sobre todo saltarte con una retroactividad de la ley. Es decir, el arbitraje internacional, España hemos quedado... Claro, vamos, la imagen de España a nivel internacional, terrible, ¿no? Terrible, terrible, claro, por eso las cuatro magistradas de Estados Unidos lo tienen fácil. ¿Y esto cómo puede afectar a futuro a España? La imagen, claro, es decir, nosotros estamos saliendo a financiarnos a unos tipos porque tenemos un déficit de 1.6 billones de euros, casi 2 billones, casi 2 trillones de dólares para que nos entiendan nuestros amigos de allí. Entonces, claro, tú tienes que salir al mercado para ir, según te va venciendo la deuda, si no la puedes amortizar, si no la puedes pagar, la tienes que renovar otra vez financiándote. Claro, la imagen de España en los mercados internacionales con estos fondos que entraron en el tema de la energía, pues olvidémonos de ellos. Entonces, claro, es triste ver que el colegio, no sé si es en Londres, no sé dónde, en el Reino Unido, me parece que nos han embargado un colegio, una residencia oficial del gobierno español. Hombre, no estamos para eso, no estamos para eso, es que eso no se ve ni siquiera en el último país del mundo, por no nombrar continentes, en ningún país del mundo, antes de llegar a estos embargos y tal, tú renegocias la deuda. ¿Por qué? Porque España, hombre, España es un país solvente y España no puede estar en la lista negra de países embargados como Venezuela. Es que estamos conjuntamente con Venezuela como países embargados, en paridad. O sea, es que, en fin, es que yo creo que algún gobierno se quiere parecer en todo, incluso hasta los embargos. Pues amigos, ahí lo tienen, una noticia que afecta la imagen de España, la credibilidad de España a nivel mundial. Señor Solaeche, la verdad que se nos ha acabado el tiempo de todo muy rápido. ¿Usted cómo haga un pronóstico para las elecciones de México? ¿Cómo cree que van a quedar estas elecciones? Pues yo, hombre, competir contra el estabilismo es muy complicado. Y Xochitl Galvez, en el último debate, la ha llamado narco-vicepresidenta, o sea, narco-alcaldesa, narco-presidenta, narco-candidata. Es decir, que allí las cosas están bastante claras. Yo casi me conformaría con que no tengan mayoría absoluta en las cámaras, para que no procedan a modificar la Constitución, las leyes, y que puedan intervenir directamente en la modificación para los controladores, magistradores, tribunal supremo y tal. Ya casi, casi, como mal menor, ya acepto y me quedo con eso.